Hoy, 8 de marzo, conmemoramos el Día Internacional de la Mujer. Tú, como yo, como todas, escribimos entre las líneas de la vida una historia. Con el pasar de los años, quedaron escritas páginas en las que miles de mujeres hemos alzado la voz por nuestra libertad y derechos. Una lucha que nos involucra a todos en esta sociedad. Somos el reflejo de las voces que por primera vez se hicieron escuchar en 1857, que tomaron fuerza para vivir en respeto y con dignidad. Salamanca, el corazón de Guanajuato.